La niña mimada La niña mimada de su casa Hoy ha cambiado y no es para bien Y hace meses que ya la escuela no asiste La niña mimada La niña mimada Que ha cambiado, se nota cuando se viste La niña mimada La niña mimada Y hace meses que ya la escuela no asiste Cambio los libros por andar del tango al tingo Viernes, sábado y domingo Se la pasa rumbeando en discoteca Bailando y novio le conozco tres Ya no es lo mismo Su vida cambió el ritmo No va a misa los domingos Dice que eso le da estrés Eh, 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 eh Ay, qué vida La que lleva esa niña La verán arrepentida Cuando crezca y se da cuenta Que en la vida no hay reversa Ay, qué vida Pobre niña La verán arrepentida Cuando crezca y se da cuenta Que en la vida no hay reversa La niña mimada de su casa Hoy ha cambiado Y no es para bien Y hace meses Que ya la escuela no asiste Ay, qué vida La que lleva esa niña La verán arrepentida Cuando crezca y se da cuenta Que en la vida no hay reversa Ay, qué vida Pobre niña La verán arrepentida Cuando crezca y se da cuenta Que en la vida no hay reversa Soy Muñoz Esta es la revolución Brick 06, mami Y qué pasó Que cogiste el camino equivocado Dime, mami Lo de serie A dónde tú lo has dejado Y qué pasó Que cogiste el camino equivocado Reflexiona Que en la vida te va a dar Que en la vida te va a dar tu noca Ay, qué vida La que lleva esa niña La verán arrepentida Cuando crezca y se da cuenta Que en la vida no hay reversa Y qué pasó Y qué pasó Que cogiste el camino equivocado Dime, mami Lo de serie A dónde tú lo has dejado Y qué pasó Que cogiste el camino equivocado Reflexiona Que en la vida te va a dar tu noca Nocaut Nocaut ¡Gracias!